Cuando esté peor lo hago Ya que te regenera toda la vida, pues... Cuando esté peor ¿Vale? Aquí hay dos de combustible Ok, solo faltan dos, así que... ¿Vale? ¡Tengo el último! ¡Tengo el último! ¡Polo! ¡Polo! Vete a curarte, anda, Luis Se acabó de curar y ya recibió una hostia Che macho, ya sabía ¿Vale? ¿Ahora qué? Acceda a la cámara ¿Ha arreglao? Si lo habíamos limpiado, porque ahora hay más zombies Porque se ha abierto... Se abrió, eh Métese Raiden Descontaminazado ¡A machete que voy! ¡A la salvación y a todo! Me ha atado un golpe, eh Vamos, vamos a arrepiento, moría de pie Mética médica machetera Abril ¡Abrite! Ah, no... ¿Ah? Vale, aquí va a haber un jefe como que ya me llamó la vida Bueno, pues como que voy a recargar, así como dato Sí, en plan de como que yo también, ¿sabes? Sí, soy al... soy al... Buena patita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ande está el bicho? Es bien, está ahí a 9C Raiden Ahí será Estamos recibiendo una solución en tu ubicación Epa, que está en camino A machete, a machete Intel reporta... Intel también está metido en esta puta mierda Joder con Intel, macho, que pesados Está haciendo un último esfuerzo, supongo Vale, vienen, vienen, vienen ¡Ali! ¡Ah, ah! Te ha ido a caer encima Voy, voy a poner un botiquín aquí ¿Cómo estás? Vale, party Vienen por ahí No puedo des... No puedo desactivar este modo, así que voy... Voy ¿Puedo jugar? A ver, ¿por poder puedes? Eh... Yo tengo el perfil público, no suelo aceptar a nadie, te aviso desde ya Pero... Te puedes unir desde ahí al lobby donde estamos Y probar suerte a ver si no está lleno Ah... Eh... Me llamo exactamente igual pero con Tv La cueva de lobo, Tv Este no me ha quitado... Ah, por los dos lados... Ah, ah... Me he re... Este no... Este no... Este no... Si... Lo sé... Pero no voy a gastarla con... Un 60... Un 70... De batería... Ah... De batería... No... Roblox no es mi contenido principal, así que no tengo ningún comando para ello Es... Mi nombre en Twitch, más un Tv No... No... Sigo avanzando... Lo que sí que necesito... ¡Ah! ¿No le hicieron? Si... Pero tengo... Tengo pistola Yo aguanto... Me quedé un poco jodido y ya empiezo con la coca Si... No, yo... Yo es que como estoy en medio todo el rato... El oído detrás... El oído detrás... El oído detrás... Al mucho de vida... Al mucho de vida, creo que ya era siendo hora de curar. Si... Lleva siendo horas... Si... Jodillo... Oye, la medica necesita un medico, eh? No! Me está muy bien Aplícate tus primeros auxilios No puedo Me dejo de li Cuidado Morite pelotudo Bueno jefe Cuidado He puesto otro medikit Pum pa bum pa pum Pum pa pum Pum pa pum Que se follen al pro Que se follen al pro Me parece que si el pro no va a A meterse ahi a A curarse Yo no puedo hacerle nada El pro se ha ido A veces pasa Ahora si que viene el jefe Un bicho, dispárenle, dispárenle Varios bichos, dispárenle Por que me da que son... Oye Oye Oye, que viene, que viene Que me ha quitado 20% de vida de un solo golpe Tompon, nivelado Tompon Que es la Thompson Pero por que Tompon, eh Si, es la Thompson Porque hay... Intenta traducir, pero como no existe traducion Es como... Tompon Me viene mal que no han puesto nada de mas Tompon, tampon Ah bueno Has subido tu tampon de eso Has subido tu tampon de nivel Un lobo, vete a curarte Voy Es que, eh, eh Estaba viendo que en esta esquina no cayesen bichos Y es que es la ultima vez que mire habian bichos Cariño Ah Ah, ah Un dia tenemos que pillar a un calo A un calo en rebaja y... Y... Ayuda Cuando me digais porque a mi me gusta Pintame A mi me es indiferente Que nunca he jugado Pues es... Un modo hordas Con easter eggs Con easter eggs Con armas guapas Y... Y la comunidad se viene muy arriba Y ahí tropecientas mil millones de... Como que saquemos al general Apoyado Apoyado le voy a sacar al general de aqui Bueno, a ver... Escapador general Eh... Yo, yo te saco A tiros Pero te... Quiero decir, soy estadounidense Es la unica forma que se conoce que se... De sacar a la gente A tiro Que vienen bichillos Eh... Que no tengo munición Vale... Como me uno a tu partida Pues cuando terminemos la partida Eh... A la... A la sesión que vean De atrás, no Si no miran, no están Vale... Eso lo aprendí de Willyrex Si... Pero se hace daño Bueno... Pero menos... Eh... Eh... Todo es psicológico Vamos... Vamos... Se bloquea la M5 Uh... Ole... Me voy a curar que me quiere morir Pues ya estaría, ¿no? Se nos acaba el jefe Ya no tendría que haber problema, ¿no? O sea... Se ha puesto como una musiquita feliz ¿Tenemos una solución en tu ubicación? Si... ¿O terapia? Es que estás, hijo de puta Si... Un psicólogo o algo Eh... 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 ¿Qué? No sé. Puta. Capítulo uno. Fácil. Cuando estéis listos, avisar y le doy, ¿eh? Ya. Dale. Jugar. Mírala. Qué poco han tardado. Mira, uno de los tres. Todavía sigo procesando. Patita, si te quieres unir, es el momento. La jugada de los botes V, ya sabes. Es el momento ahora. Sigo procesando, ¿eh? En historias, jugar, y te tiene que salir por ahí mi... Bueno, nuestras skins. Algo. Ah, bueno. Cookie Man. Ah, pues, Adriana. Escúchame. El tiempo de juego 7 horas, ¿cómo? Asesinatos 4710. ¿Cómo? ¿Cómo? Asaltar. Sí. Asaltar. Todavía lo sigue pensando. ¿Qué pasa? Es que no lo he entendido. Mejor. Cariño. Cariño. Estados Unidos. Sigo sin entenderlo. Joder. Escúchame. Pues en mi escuela, cuando yo estudiaba... Eh... 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 La verdad que sí. Master Shield. Un pandémico producción. Muy bien, amigos. Escuchen. Hostia, está a cabo el jefe. Va a saltar, ¿eh? Luego se lo... Luego se lo explicas. Sí. Te estoy enviando para extraer el sujeto OPVMRM en tu puta madre. Necesito que te vayas esta noche. Nick y su equipo estarán esperando en el puente. Yo soy el calvo de ahí. Este es Hitman, ¿no? Este es nuestro jefe. Dos horas más tarde. Yo también estoy calvo. Bueno, pero es por la presión que hay con los zombis. Pero es que yo creo que es este nacimiento. Ah, vale. Sí, la animación está tan bugueada como nos parece, ¿vale? ¡Dios! ¡Cacho coche, loco! La espetaza al coche. Eran las cuatro ru... Joder, y aún así se me han laggeado, ¿sabes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¡Anda volando a por el... ahora estoy! Afirmativo, cruzando el puente. ¿Tengo una luz? ¿Por qué tengo una luz? No sé palabras. Esto es... no sé qué, no sé cuánto, no sé quién. ¿Qué? ¡Mira mi chulte de papá huevo! Lo peor es que eras tú quien estaba hablando. Sí. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Pero soy el jefe de esta operación o qué? Se conoce. Sí. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! Estamos hablando cada uno. Hemos llegado a la granja. No, pero es que quedo yo bien. Pero como... Me tuve que quitar ciertas prendas. ¡No me están mudando las casas de la granja para verificar que hay cosas! Rápido, no perdamos el tiempo. Escúchame. Que alguien llame a la familia. Yo le llamo, yo le llamo, yo le llamo. Llama, llama. ¡No, coño! ¡Pero llama bien, joder! Sí, sí, que no estoy en vida. Y justamente lo dice Eloy. Y justo lo dice Eloy, el que salía a tiros en plan... No, no. No parece haber vivos, eh. Ya no queda nadie vivos, eh. Vamos a ir buscando. Jefe, no hay señales en el combate. Revisa la montaña del oeste. Fue listo por última vez ahí. Vale. Hay una tienda de campañas con foguillo ahí. Escúchame, escucho... Algo me dice que hay más bichos, eh. Así como... Así como dato. Oye... Para mi personaje... Si no están por ahí matando zombies. Ah, no, yo no. Yo estaba explorando. Hola, wey. Ah, no, este es Joki. ¿Dónde coño estás tú? Ah. Oye, ¿por qué? Si no encuentro zombies de mierda. Escúchame, tú de... Tú... Este... Este juego... ¿Qué? Sí, pero es que lo ha dicho ella, lo de retroceder. Es que mi personaje es un gato. No hagáis caso a la gata. Es un gato. Por algo él lo tira. Exacto. Seguro quiere Wuskas o algo. No Wuska no, que se me para. Claro. Picaros. No, no te creas, eh. No, no te creas, eh. Wuskas es más barato. O sea, por esa persona. Eh. No... No tengo gatos. Solo se me mete gatos. No. Joder, he sido el 1 en la 25. 30 segundos. Joder, piloto. Vás con un jet. Vás con un jet. Joder, puta. Ojalá vas con un caza, cabrón. La verdad es que es lento ese, eh. Joder, pues pa ser un cazao un poquito lento, eh. Sí, sí, sí. Escuchame, dale brío a eso. Mente de gas. Que ya hemos llegado. Que nos pasamos y todo, eh. Si no, si, me cago en todo Escúchame te Te corto las uñas Pues sigo escuchando al zombie, si por favor Ahí, ahí, perfecto Cortando uñas, puta madre Ala, ahí, ahí estamos No, no, no No te esperes que lo vas a hacer currado No, no, no Eso no va a pasar aquí Oye, si nos terminamos Todas las historias hoy, rápido y tal Os hace ir a uno que es Literalmente defender tu Base, o sea, te montas Una base, ¿vale? Puedes jugar con amigos Montéis una base Y tenéis que protegerla Soldaditos No, no estamos bien, vos Sabías que todo esto De todo esto, ¿verdad? El inteligente Enfoca Enfoca al soldado, vale, ¿a cuál? Creo que Enfócate, soldado, pero enfoca al soldado La traducción es un poquito quizé, la verdad Mantente vivo Cuento contigo Vale, jefe Sí, pero de que ya sabías todo esto, lo sabías Literal, eso no se lo quita ni de eso, cabrón Somos soldados de, seguramente, Estados Unidos Estaba tirando Estaba disparando el compañero Perdón, soy un espía soviético Ah, bueno Bueno, en verdad, eso es verdad Somos soldados de Estados Unidos Estamos acostumbrados a no tener En ningún tipo de contexto Es como, mira, ve a Siria No voy a preguntar por qué Porque además, creo que además Si preguntas Te puede caer el pelo a ti, entonces Sí A juicio por cuestionar Pero Sí, más o menos O peor ¿A qué hora va a ser? Muchas preguntas, soldados Necesitamos munición Escúchame Abrimos puertas, gente Abrimos, abrimos, abrimos Alejarse Eloy Eloy Diablo Perfecto Tenemos munición A ver, hijos míos Ah, necesitamos poder para obtener munición Claro A ver, si no tenemos munición ¿Para qué gasto munición? Gilipo Ahí estamos Abierto Ata munición Entonces va a gastar lo mío Se ha apagado el fuego ya Es que No, no, no Bueno, bueno Que contesto, ¿dónde estás? ¿No, Lobo? Lo no sé ¿Por qué no se le preguntas al jefe? Que lo sabe todo Estoy detectando más a mí ¿Por qué? Porque quiero decir Ya que estoy Bueno, bueno Que le den al calvo Lobo, tú también eres calvo Que le den al calvo Dije Espérale al puto calvo, coño Puto calvo de mierda Pero tú eres calvo Porque el casco y la fricción de este Te han dejado calvo Y por el estrés Y por el estrés Pues claro Joder, escúchame Hay tanto estrés ¿Tú sabes lo que es contestarle A un general en Estados Unidos? Que la muerte prácticamente Prácticamente dice Y como nos necesitan Porque están escasos de De persona Tú no lo haces Morir, hijos de puta Vale, parece que el fuego Está apagado, jefe No, en serio Júramelo Está apagado A ver Cruza el puente Y sube por la montaña oeste No sé dónde está el oeste Pues A la izquierda ¿Estás seguro de que es seguro? Ya veremos Gracias Ah, bueno Qué confianza me da el jefe Puto calvo de mí Puto tobogán de piojos Ahora leeré el mío Y al jefe Pues por la izquierda Jefe Y al cookie ¿Quién coño lo lee? Ay, por Dios Que no tiene No Me voy ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Yo, yo... Yo, yo... Yo, yo...